bueno nos tocó pre grabar porque estamos desde el centro cultural luz y tejada la señal está muy mala está interferida por clima por todo esta presentación hoy desde el canal que a la de guarda y llegue a ortega es única y exclusivamente con los niños desde las bandas de peregras buenas tardes para la secretaria de cultura la escuela de música y el área de cuerdas típicas es un total gusto todos nosotros pueden presentar por primera vez aquí en peregras un proyecto para iniciación musical con énfasis en cuerdas típicas en iniciación musical los niños de guitarra y yo por favor todos un fuerte aplauso para estos niños este proyecto ha surgido en diferentes ciudades y entre las ciudades pioneras de este proyecto de iniciación musical en guitarra y yo encontramos aquí en el aval donde está la escuela canto por la vida y ellos generaron este primer instrumento que es el guitarrillo justamente como excusa para poder enseñarles los niños algo de música por medio del guitarrillo todos estos niños están a cargo de dos magníficas profesores son muy buenos la profesora la profesora alba maría arenas la profesora alba maría arenas bueno ver a un niño ahí y más si es el hijo de uno o el sobrino o el hermanito es de gran emoción pero créanme que es si queremos infundirlos a ellos como pueden ver la audiencia bastante amplia nos va a tocar entonces un poquito les voy a pedir que a partir de este momento por favor no me los llamen no me les hagan así si las fotos ya las que lo tomaron lo tomaron porque si no ellos no se van a concentrar a tocar si no han modelado para tomar la coche pues por favor ya no más si las fotos ya no tiene tiempo y siempre está es de gran emoción aunque no los llevan listos grámen bien mamá si la maldita no son halfos la misión que no son ni la madre 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 Las penas y felices me van pegando, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina y la encuentro vacía, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina y la encuentro vacía, todos los chicos tienen en el sombrero un letrero que dice, casa me quiero, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina, la encuentro vacía, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina y la encuentro vacía, todas las chicas tienen, tienen en el vestido, un letrero que dice, busco marido, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina y la encuentro vacía, pero a tu día, pero a tu día, abro la pecaquina y la encuentro vacía.